Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, ¡el escorpión dorado! ¡Qué tranza! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al pinche rincón del escorpión dorado! Otra vez desde otro pinche punto de otro puto planeta. En esta ocasión, estamos en una mamada que se llama la BlizzCon. Y yo voy a hacer su pinche guía de turistas para que vean todos los pinches especímenes que nos encontramos en el camino. Porque hay güeyes, unas que sí están bastante sabrosas, pero otros que están de la chingada, pinches tetazos de mierda. ¡Acompáñame! ¡Soy el escorpión dorado! ¡Pelucha en el estuche! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Se mueven estas mamadas! ¡A ver, hazle, hazle! ¡No mames! ¡Pinches, bichos, güey! ¡Cómo vamos! ¡Hay pinches fans del escorpión en todo el mundo, güey! Y aquí, este güey me rinda tributo con su pinche escorpión en la pinche espalda, güey. Nada más que es un escorpión con, con, este, menstruación, ¿no? ¡No mames! ¡Está bien chingoso! Esto es como tus pinches pitos, así, así yo tengo el tamaño de mi pito. It's, it's like, uh, your member. It's the size of my member. Very good. ¡Chido! ¡Nos vemos, carnal! ¡Ah, mira! ¡Ya me encontré una guelcha! ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué? What do you want to watch in the BlizzCon? ¿No? StarCraft. Me gusta que sean todos bien pinches con... ¡No mames! ¡Me encontré a... ¡Hey, güey! ¡Está Kung Fu Panda, güey! ¡Qué danza, Kung Fu Panda! ¡How are you? ¿You want me to dance? ¡Yes! ¿Can you dance? ¡Ya! ¡Sí! ¡I dance! ¿What are you? ¿Are you an MMA fighter? I'm the Golden Scorpion. ¡Oh, I love it! ¿You want a picture with me? ¡Yes! ¡Oh, I love pictures! ¡Guau, güey! ¡Me encanta la Zofilia últimamente! Aparte es bien cagado porque cada vez que me acerco a alguien, así ponen cara de serio. Tienen que uno los respete vestidos, así no mames! ¿Qué pasó? ¡Guera, guera! Si me muero, quien te en cuera. ¡Hello! ¡Hello! ¿How are you? Doing pretty good. ¿Which is your character? I'm the Enchantress from Diablo 3. ¡Ay! ¿Y tu amiga? ¿What about you? Uh, Diablo, I mean, Wizard from Diablo 3. ¡Ah, güey! ¡Yo pensé que era morra, güey! ¡Ya me chingaron! ¡And what about you? Uh, I'm a Wizard, so, you know, I cast, like, you know, electric powers and things like that. ¡Mames! Dice que tiene el poder de ser así muy afeminado y todo. ¿Y qué pedo con...? ¿What about your horns? Uh, it's just a mask. ¡Just a ****! ¿Y what is that? ¿Una esfera del dragón? Uh, so, they hold these kind of, like, it kind of enhances their power so that they always have these kind of things. ¡Oh, mam! ¡Está bien chingado! ¡Así, de ese tamaño es mi testículo derecho! Estos son de los que andan con la 182 y con así de pinche anarquista. ¡Qué pedo! ¿Cómo are you, man? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Ay, cabrón! ¿Quién eres? ¡I'm a ghost! ¿A ghost? ¡Yes! ¡No, mam! ¡You look like an arquista! ¡Ah! ¡I have no idea what you're talking about! ¡Please, show me all your weapons! ¡Sure! ¡No, mam! ¡Tranquilo, cabrón! ¡Yo soy Dios, güey! ¡No me pasa nada! ¡Dale otra vez! ¡Hit me again! ¡All right! ¡Mira! ¡Ay, ves, el hizo! ¡Tranquilo, güey! ¡Tengo! ¡I have a... ¡No, no! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No, no! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que como estás, güey! ¡Que qué bonito! ¡Pinche! ¡Pinche puto! ¡Ah! ¡I see! ¿Do you have any kind of powers or something? I'm just learning them. ¿You're learning? Yes. ¿Y qué dice el gargamel? ¿Qué ha habido ahí? I'm sorry? ¿Do you know the smurfs? ¿No me he told me that you're a smurf? No, I may look like one, but a little different. ¿Cómo are you? I'm fine. What's the name of your name? Note. ¿Eh? ¿No qué? Contéstame, ¿cuál es the name of your name? My name? Yes. Tisha? Tisha, ¿but the character name? Note. Dime your character name. Note! Dímelo, por favor. Note! ¿Por qué no me lo quiere decir? Her character's name is Note. Ah, ya entendí, güey. Tienes aquí un poco de comida, se te está saliendo. Tienes aquí un poco de comida, se me recordó mi pinche semen así, güey. ¿Y tú eres un troll? Yo también soy un troll, güey. Así soy yo, pero en YouTube, yo soy un troll en YouTube. ¿Qué server do you play on? I'm the golden scorpion. I'm the real one. ¿Me conocí? I don't. I'm sorry. ¿Cuál es tu video game, tu favorito video game? Uh, Warcraft. World of Warcraft. ¿Qué tipo de color tienes en tu piel? Uh, this is actually a wig, but it's teal. Güey, güey. Este güey sabe que se la come doblada, cabrón. ¿Y tu character has any kind of power? Um, nature. Kind of like naturalistic, they turn into animals. To poderes darle besos a los hombres, dice Güey. ¿Verdad que sí? Mm-hmm. That's your power. Yeah. You can't breathe? Um. You're purple. Soy tremendo. Give me five. Where are the rest of the X-Men? I'm sorry? Where are the rest of the X-Men? I have no idea. You are North Storm? No. F***, f***, f***. Wow, this is your weapon? My staff, yes. And what does that do? Um, it just... It's a little bit of a chinch. Cuidado. No mames, there is like a fucking phantasm from the Caribbean. Oh, thank you. You know, like... Era tan linda. No? No, sorry. Sorry? No familiar with it, no. Y aparte, yo todavía me sorprendo de que no hay viejas buenas en una pinche convención de videojuegos. No mames. No mames. Vuelve. Vuelve a virgen. Vuelve a virgen. Aquí. Vuelve a pinche teto. Tengan vida, culeros. Dejen de estar jugando pendejadas. Pónganse a coger. No mames. Por eso están todos pinches gordos y dejados. Por eso están todos tetos, wey. Ustedes acuerdan de Alex Intec cuando hacía de Andy Panda. Pues, wey, era tan famoso que aquí le están rindiendo tributo, wey. ¿Yo soy Andy Panda o who are you? I am the witch doctor from Diablo. Witch doctor, witch doctor. La de muh, y huah, ding ding. No? No, 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 no. Like that? More like, aah. ¡Ahhh! 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 ¿She's your girlfriend? Yeah, wife. ¡Your wife?! ¡That's my wife! That's incredible. Yeah, I think everybody, all the geeks are a virgin. Absolutely. Absolutely. You are a virgin too? Yeah. ¡Ahhh! You are the caperucita roja. Who are you? Um, I'm a mage from WoW. I'm a blood elf. Blood elf mage, got the ears. ¡Ahhh! ¡La huella agua tiene las orejas de elfo! ¡No! No mames, su novio le mete unos pinches jalones así cuando se le está dando. ¿A poco no? Your elf. Your elf. Yes. Yes, yes. Elfier. A huevos, y se le da unos jalones cuando se la coge. ¡Quítate! ¡Quítate, pendejo! Un cocodrilo con pito de tiburón. ¡Ya me encontré una casista rica, wey! ¡Por fin, wey! ¿Cómo estás? Good. Which is your character? Barbarian from Diablo 3. Ah, huevo, dice que viene de pinche poncho de negris. And... What is that? What does that happen here? Got hurt fighting demons, man. Huevo, dice que se... Con un demon? Con un demonio? Yeah. Ah, que con un demonio se lo cogió, wey. Le dejó una pinche cicatriz acá, bien chigona. You're a pony? Yes. And why don't you choose any kind of demon or something así, vergas? Because I... You can't hide cuteness like this. Ah, huevo, huevo. You consider yourself a very cute man? Maybe. It depends. It depends what? Well, I mean, if the girl's telling me that, then yes, I'm very cute. If I'm telling myself that, then that's just egotistical. Do you have a girlfriend or a boyfriend? Uh, no. No? Nope. Currently single. And what do you want? Boyfriend or girlfriend? Girlfriend. Girlfriend. Take a girlfriend, but put something more masculine. Maybe next time. I was masculine the last six Blizzcones. I can be masculine next year. I'm going to talk to you, wey. A little bit of a general story. Estos weyes que están vestidos así de mamadas, se llaman los famosos cosplayers. Los cosplayers vienen de una gran tradición desde hace pinches muchos años. Donde un grupo de pendejitos que no tenían nada que hacer, que eran vírgenes y no tenían vida. Dijeron, ¿qué hacer con nuestro pinche tiempo libre? De todos modos no tenemos amigos. De todos modos no tenemos fiestas. Bueno, ¿cómo llamaremos la atención? Vistiéndonos de pendejadas. Y así es como se formaron los cosplayers. Vamos a verlos. Who are you? I'm a pirate from Booty Bay, baby. And why are you so sexy? So that you can get some booty. Can I get some booty? Tell me, can I get some booty? I'd love to get on. Agua, se quiero poner con Sansón a las patadas. Ay carón, ay carón. Se me está parando. I'm getting horny looking at you. Okay. Is that okay? Sure. Yeah, can I kiss you? I can barely. Mira, esta tiene vomitada en la pinche. You have some vomit aquí. What? You have something here. I know. What is? It's latex and teeth and bone. I think you was drunk and you... No, I wasn't drunk. No? I died. So it's decaying. It's going away. Do you think that it's sexy? It is. It's totally sexy. I see right. You have boyfriend? I do not. That's the reason. Think of that. I know. I'm dead. I don't know what else to do. 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 Hello. Hi. Hi, cabrón. How are you? I'm good. How are you? I'm a little horny now. Look at you. That's disturbing. Why? Because this isn't exactly a... I'm meant to be an attractive get up. It's my fetiche. Oh, okay. I see. I can understand that. And what does that... What kind of powers in the bed has garona? She's a rogue. She's an assassin. No! Yeah. So, if I get laid with you, you're going to kill me? Oh, yeah. Yeah. The second you're not expecting it. Thank you, mamacita. No worries. Call me. My hotel is in front of me. Okay? Have a good one. Thank you. Chido. Chido, mi Kung Fu Panda. No mamas, bitch. Are you a girl or a big hand? A ver. Sit here. With all your ass. Chido. Thank you. For Diablo 3. Are you an assassin? Yeah, I'm an assassin. Do you play? Do I play? Yeah. Yeah. That's why I'm here, man. I think all the gamers are like... Chobbies and kids and... That's not true. No? That's not true. No. You're very sexy. Oh, thank you. I work really hard at that. Do you want to be my girlfriend at this convention? I can't. Why? Because I'm engaged. I see. Where is your engaged? He's right there. I see. I see. I see. I told you. Do you like games? I'm a gamer for sure. Yeah. I told you. Yeah. We're games together. Really? Yeah. Do you meet each other in gaming? No. We both develop games. That's how we meld each other. We'll be back. We'll be back. We'll be back. We'll be back real soon. Where are you going? Hello? We'll be back. We'll be back. We'll be back. Oh, okay. I'm going to be back. We'll be back. We'll be back. Let's see. This guy is showing the chips. I'm going to watch the chips. I'm going to be back. Why? Why did you put it so sexy? I like it. Do you have a little cold? No. It's hot. I'm hot. Oh, you're hot? Come on. I'm too hot. Come on. Let's go to my hotel. Well, my boyfriend is standing right there. ¡No! 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 Tienes bueninnen. ¡Vete! You are a very sexy queen Are you going to bow down to me now? Yeah Do you want to be my girlfriend, my convention girlfriend. Oh I have so many boyfriends here Who can be the best one. The best one? Are you going to buy me dinner? I am going to buy you everything What are you dressed up as? I'm the Golden Scorpion. I'm very famous on YouTube. Well, I'm very impressed right now. Yeah? Do I get your autograph? You can get everything of me. Oh, everything. Take me now. You're a husband and wife? Absolutely. You're gamers too? Oh, yes. Somebody told me that all the gamers are virgin. They're what? All gamers are virgin. They remove them because they're virgin. Yeah, sure. Mames, here's the Vin Diesel. But there's a lot of costumes. Do you have a big competition? You know what? We're not worried about competition because we have this. What is this? It's a hammer. This is the hammer of doom. We are Shredhammer and Kroonhammer, respectively. The double hammers of doom, the mighty Songhammer. We're not afraid. I prefer sexy girls than you guys. We'll fight them too. Yeah, we're not afraid to fight the sexy girls. Yeah? Yeah. You have to fight with them. Yeah, we're not afraid. No? No, are you afraid? No, I just kiss them. Yeah, all right. So you kiss each other or what? Not often. Yeah. On accident, occasionally. You know, it happens, you know. Do you have any kind of power? The power of hope. You're so kind of raising this brother. Show me some moves. Hope. Come on. Hope is a very powerful thing. No. Yes. Well, fight me with hope. I hope that I can beat you. I think you're pretty. Thank you very much. What about if you take off your mask? Oh, that's... You have most chances. No, I don't think so. It's a pain in the butt to put the mask back on, so... And you said they are not virgins? No, they're not virgins. Ah, come on. No. You have sex, too. That's all I have to say. Okay, yeah, man. Yeah, man. I think you're right. What I like most of the women here is everything. Everything with details, man. They make a lot of pain. They make... Look, they even put the stripes and everything. Yeah, bitches. I'm sorry, man. I'm the Scorpion Norad from Anaheim, where we saw a cowboys and abeas who put their pinches vestidos to be their favorite characters. Because they're so rich. What's the name of an uncle? What are they saying? What's the name of an uncle? What a hell? What's he saying? What's he doing? El escorpión dorado Y recuerden Chinguen a su madre Síganme en el Twitter En arroba escorpión golden Y suscríbanse A la verga Quisiera ser Chingada madre Que se callen carajo Le van a poner Quisiera ser baldosa Para verte esa cosa hermosa